Alumnos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG sostuvieron un encuentro con el candidato del PAN a gobernador, Fernando Guzmán. Lo cuestionaron sobre su apoyo al Macrobús y a la presa El Zapotillo y le recriminaron que desde 1998 estuviera en cargos públicos. El abanderado panista señaló que impulsará el Macrobús donde sea viable y argumentó que la presa El Zapotillo beneficiará a mucha más gente de la que afecta. También se declaró en contra del segundo acueducto de Chapala, Guadalajara. Propuso transvales para jóvenes de otros municipios que viajan a Guadalajara a estudiar y dejó claro que no declinará por ningún otro candidato. Fernando Guzmán es un hombre serio, es un hombre de palabra, no soy un payaso ni un improvisado y estoy aquí para ganar la elección al gobierno del Estado. ¡Gracias!